Continuamos en este especial encontrando y a la vez reconociendo a todos los sacerdotes, pero sobre todo a los seminaristas en formación. ¿Cuántas veces hemos escuchado la gracia y la alegría en las familias de tener un sacerdote como hijo a una religiosa como tal? Y hoy estamos descubriendo justamente el tema de la vocación que lleva a un solo destino, un destino que no necesariamente tiene que ser triste, sino que hay muchas historias totalmente diferentes. Está con nosotros el padre Elías Castro y Dominic Custra, quienes también forman parte de María Visión y que en este programa especial están abriendo no solamente su conocimiento, sino también su corazón. Dominic, hablábamos en el primer segmento sobre estas persecuciones y esta clase de sacrificio que lleva hoy, sobre todo predicar en lugares en donde en teoría había respeto y seguridad, hoy nadie lo tiene o nadie puede estar exento. Sin embargo, hay una gran diferencia, por ejemplo, en Europa para ser sacerdote que en América Latina. ¿Tiene que ver con esto que el Papa Francisco ha advertido una y otra vez que en Europa se están alejando de Dios? Sí, seguramente, pero también hay muchos motivos de baja de vocaciones en Europa, no solamente son cuestiones religiosas, esta es una de las cuestiones. Tenemos que hablar, si hablamos de las vocaciones, tenemos que hablar de la familia, tenemos que hablar de toda la sociedad, de los valores, de compromisos. Sacerdote es un compromiso y no hay vocaciones al sacerdocio, pero también compromiso es el matrimonio y hoy cada vez tenemos menos matrimonios o matrimonios a corto plazo. Quiero decir, la gente joven no está acostumbrada realmente a servir, sino ser servida. La gente joven no sabe qué es compromiso, qué significa sacrificarse por algo. Hoy en la vida consigo algo, estoy feliz, me aburre, lo dejo en el rincón y busco otra atracción. Sin embargo, el sacerdocio o la vida matrimonial realmente es un compromiso concreto y por años, por toda la vida. Por lo tanto, repito, hay muchos factores que podríamos dedicar a otro programa, pero sí, por lo general podríamos decir que sí, la gente, la sociedad se aleja de los valores cristianos, se aleja de Dios, por lo tanto, lógicamente que responde menos a la llamada del Señor. Otra cosa que yo he descubierto hace poco leyendo un gran libro y siempre voy a recomendar este libro, que es La fuerza del silencio del Cardenal Saraj, que habla del silencio. Es que vivimos hoy en un mundo tan caótico, tan ruidoso y Dios únicamente habla en el silencio. Dios no habla en el ruido. Por lo tanto, si estamos viviendo rodeado de tanto ruido, no vamos a escuchar esta voz del Señor que dice, sígueme. Y estos ruidos no son solamente estos ruidos exteriores, sino ruidos interiores que nos llenan. De todas maneras, mire, a mí me gustaría subrayar una cosa muy importante, que yo creo que el Padre seguramente, bueno, tú también recuerdas, porque todavía en México podemos encontrar en algunas partes, en algunos estados, sacerdotes españoles que han venido aquí hace 40, 50 años de misiones a México. Sin embargo, ahora tú vas a España, donde yo vivía 15 años, y cada vez en las dioses se encuentran sacerdotes ecuatorianos, peruanos, mexicanos, argentinos, que dan el servicio, su ministerio, están realizando en Europa. Quiero decir que, mira, yo creo que precisamente esto es la señal que la iglesia es de Dios, de Jesucristo. Pero quizás se cambia el escenario, bueno, ahora aquí faltan las vocaciones. Pero mira, hace unos 50 años, pero centenares de sacerdotes, misioneros, religiosos, religiosas, iban a todos los continentes a evangelizar. Y ahora llegó el momento que esta respuesta es al revés. Quiero decir, esto significa que la iglesia es universal, que no podemos que el ombligo no está en Europa. La iglesia es, repito, universal y no importa si hace unos 60 años llegaban aquí los españoles, los portugueses, los holandeses, muchísimos holandeses, irlandeses, polacos. No, pues ahora muchos parrocos ya son latinos en plena Europa. Y esto es lo más bonito precisamente. Sin embargo, ahora que estamos hablando de los silencios y de las palabras que llegan, hablando un poco de los papas, el Papa Juan Pablo II en su momento, y no solamente por la visita que hizo aquella primera en el año 78, 79, estamos hablando de que fue o el comienzo de un gran semillero en las vocaciones. ¿Tuvo algo que ver la inspiración del Papa Juan Pablo II, que tocó, por ejemplo, su vida, padre? Yo pienso que sí, fuimos varias generaciones. De hecho, yo crecí y toda mi vocación y mi formación se desarrolló en el único pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II murió cuando yo ya era presbítero. Claro que fue un Papa sumamente inspirador para muchas familias, para muchos jóvenes, en mi caso, desde luego. Pero teólogo, por ejemplo, después Benedicto XVI y un Papa Francisco, que en estos momentos, dentro de su pontificado, ¿está inspirando a las vocaciones? Yo pienso que sí. Hay, en algunos sectores, en algunos lugares del mundo, en África, en Asia, hay un repunte de las vocaciones. Mientras que en Europa y quizá en parte de América, entendida toda América, un poquito han venido a la baja. Aquí mismo, en Guadalajara, ha venido a la baja el número de seminaristas. Ha sido, y hay que decirlo con todas sus letras, por esta circunstancia que hoy mantiene nuestra Iglesia Católica bajo la mira. Es decir, el tema de los abusos, en los cuales el Papa Francisco ha puesto el dedo en la llaga y decir, cero tolerancia. Como te les comentaba hace un momento, yo creo que esto es multifactorial. Pero retomando lo que decía Dominic, he leído este libro precioso del Cardenal Sará. Yo pienso que uno de los grandes retos en los seminarios, incluido el de Guadalajara, es el del silencio. Hace algunos años, nuestros formadores nos decían, deben cuidar el silencio exterior e interior. Y ahora yo me atrevo a decir un tercero, en las formaciones que les doy a los muchachos, en la formación humana, les digo, el silencio exterior, el silencio interior. Pero a veces pueden estar los muchachos dentro de su celda, de su cuarto, pero conectados al teléfono. Y ahora yo les digo, el silencio exterior, interior y ahora también virtual. Afuera en los pasillos no se oye nada, pareciera que hay silencio, pero cada uno trae su propio mundo probablemente dentro de sus cuartos. El silencio, yo pienso que dentro de algunos años se va a empezar a ver el daño que los teléfonos celulares o el internet está causando en los futuros sacerdotes. No los satanizo para nada, no, 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 no. Pero se tiene que enseñar a los muchachos a utilizarlo de un modo adecuado. Tenemos que buscar la combinación mejor para que los puedan usar, no quitarles el acceso a estos medios de comunicación que son importantes, pero en muchas ocasiones los muchachos hijos de su tiempo no lo saben utilizar de un modo correcto. Y este asunto también de la pedofilia, todo ese asunto de alguna manera influye también. O un tercer aspecto que influye es el testimonio nuestro. Me atrevo a decirlo, el testimonio nuestro como sacerdotes quizá deja mucho que desear. Hay muchos sacerdotes buenos, muy buenos, pero otros no lo somos tanto e influimos. Creo yo que para promover las vocaciones, el primero que tiene que estar convencido de su vocación es el sacerdote. Si el sacerdote de una parroquia, nuestro párroco, nuestro vicario está contento, se le ve feliz, se le ve pleno y además se atreve a ser una muy buena pastoral juvenil con los adolescentes también, yo creo que de ahí surgen vocaciones. Y la realidad es que en muchas ocasiones en nuestras parroquias comienza a faltar la pastoral juvenil porque es muy complicada precisamente, los jóvenes hoy en día, los adolescentes no se diga. Entonces, ¿es parte de esta persecución puede ser en estos bemoles que comenta el padre a través de una especie de odio generalizado por las notas que se han generado respecto al tema de los abusos? Al menos, ¿podemos catalogarlo así en las últimas agresiones? Mira, yo creo que el tema de los abusos es un tema muy importante, por supuesto, que tenemos que hacer todo lo posible para que esto nunca se repita en la historia de la Iglesia. Sin embargo, es muy exagerado en los medios de comunicación. Hace poco, unas semanas, uno de los obispos de España, Monseñor Muñía, hizo un video precisamente hablando sobre los abusos sexuales, ¿verdad?, en la Iglesia. Y basándose en los datos concretos de la Fiscalía, del Ministerio incluso de Justicia de España, creo que ahora no quiero, no me acuerdo precisamente los dos datos, pero creo que hay actualmente unos 33.000 casos de abusos de menores en toda España. ¿Cuántos sacerdotes hay entre todos estos? No llegan a 40. De 33.000, 40 solamente sacerdotes. Quiero decir, el porcentaje es prácticamente invisible, mínimo. Sin embargo, en los medios de comunicación parece que los abusos solamente ocurren en la Iglesia, no en ningún otro ámbito, ambiente. Quiero decir que no creas que esto es una casualidad. Lo digo yo, sin ser sacerdote, sin defender de alguna manera, quizás alguien puede decir, intencional, ¿verdad? No, es un hecho. Esto no es una casualidad, esto es dar la imagen de la Iglesia que no es desde a poca, que los católicos son tontitos, que apenas saben leer y escribir, que los sacerdotes no son fiables, que los sacerdotes no tienen ningún poder, entre comillas, poder moral para de alguna manera enseñar. Quiero decir, hacer todo lo posible para esta juventud y los adolescentes, la futura generación, no se acerque a la Iglesia, que no se acerque a los sacerdotes. Así es mucho más fácil para manipularla en otros sentidos, ¿verdad? Yo, solamente me permite, solamente doy un ejemplo, porque lo que estamos pasando en Latinoamérica es, a pesar del principio, yo vengo de Europa, donde esto ya llevamos 15, 20 años, y yo me acuerdo que viviendo en España, iba todos los días a jugar al fútbol por la tarde, después de comer, al principio, incluso iba solo, para un poquito entrenar el cuerpo, pero cuando estaba como, todos los días se acercaban dos, tres muchachos, otros dos, tres, al final, prácticamente todos los días venían unos 15, 20 muchachos jugar conmigo, y unos cuantos, 5, 6, ya realmente eran como amigos, adolescentes y amigos, y un día me dicen, Dominique, ¿por qué no vamos un día a tomar algo? Ah, bueno, pues salimos un día por la tarde, eran chicos del barrio, no de Monaguillos o de la parroquia, no, del barrio, y vamos por las calles, pasamos al alrededor de un edificio grande, maestruoso, llamativo, y me dicen, Dominique, ¿y esto qué es? Yo digo, seminario, con la cara, ¿qué? Seminario, aquí se forman los futuros sacerdotes, y uno me mira, uno, no tenía más que 14 años, me mira y dice, ah, pues todos son gays, y yo digo, ¿por qué lo dices? Me mira y dice, pero no es así, ¿por qué lo cuento? El chico no lo hizo con mala intención. Con falta de información. Exacto, si tú no vas a la iglesia, si tú no tienes contacto con el sacerdote, y precisamente estás oyendo solamente en los medios de comunicación la mala noticia, siempre cuando sale una noticia de la iglesia es negativa, es dañina, creces con esto. Exacto, quiero decir que al final, ves a su sacerdote en la calle, lo primero que se le ocurre, depravado sexual, siempre con cara triste, todo este mundo, ¿verdad? Quiero decir, esto, Ramiro, yo creo que no es casual, esto es una cierta estrategia, de acuerdo a lo que estamos observando, para disminuir el valor del sacerdocio y sobre todo alejar la gente de los sacerdotes que realmente nos llevan a Cristo. Sí, hace un momento hablabas, Dominica, de la persecución, al menos aquí en nuestra patria, ya estamos a unos cuantos años de recordar, de hacer memoria de esa persecución cruenta, en donde a un sacerdote lo podían acribillar o matarlo de diferentes maneras, pero ahora la persecución es de ese modo. Yo creo que, decía el Papa Juan XXIII, yo creo que no tenemos enemigos, tenemos algún adversario, yo creo que entendieron que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, lo entendieron perfectamente bien y ahora ya no es tanto, aunque sí se da en algunos lugares, aquí mismo en Guadalajara hace un año el asesinato de un sacerdote, pero ahora es ir al corazón de la fe de las familias. Yo digo que hay tres cosas que el demonio yo creo que se queda muy contento cuando lo logra. Cuando una familia se desune, cuando un joven pierde la fe y cuando un sacerdote deja el ministerio y si lo deja en medio del escándalo, mejor. Voy a hacer una pausa y regreso, porque estamos platicando justamente sobre este, el corazón de los sacerdotes, estamos tratando de encontrar poco a poco todas las adversidades, pero eso sí y creo que dentro de todo lo que se dice en el mundo recordamos todo lo que se decía de Jesucristo en su tiempo de Él mismo y seguía caminando con todos estos que creían en Él y cambiaron la percepción del amor en aquel entonces. Volvemos. ¡Gracias!